Saludos, bienvenidos a esta lección de ArcGIS donde vamos a ver el georeferencing. El georeferencing nos va a permitir ubicar una capa raster, una imagen, en sus coordenadas cuando esta imagen no tiene coordenadas. Para activarlo debemos ir aquí a la barra de herramientas, clicar botón derecho y activar el georeferencing con lo que nos aparecerá este menú aquí que todavía está desactivado. También en el proyecto vamos a definir las coordenadas del proyecto. En mi caso aquí voy a hacer un ejemplo con un mapa de El Salvador que de hecho es de trabajo, o sea que realmente tengo que georeferenciarlo para el trabajo y lo voy a aprovechar para generar este vídeo. Y ya tenemos aquí las coordenadas e indicada el sistema de coordenadas. Tenemos dos maneras principales y las que se usan más para georeferenciar. En base a una capa base que está bien colocada, pues nosotros vamos moviendo puntos de nuestra imagen raster a esa capa de referencia. O también podemos, si sabemos las coordenadas exactas de un punto, introducirle esas coordenadas. Entonces en el ejemplo que vamos a usar voy a intentar, bueno voy a hacer las dos opciones para que veáis cómo se hace. Y para empezar vamos a cargar, voy a cargar la capa base. Voy a cargar dos capas. Una va a ser la capa de ríos, aquí en la capa de hidrografía. Voy a cargar los ríos de El Salvador y la otra voy a cargar el límite administrativo del país. División administrativa, base país. Muy bien. Y ahora carguemos nuestro raster, que va a ser este de aquí, que voy a añadir. Veis que me dice que no tiene definida una proyección espacial. Muy bien. Lo voy a subir arriba. Y aquí me aparece en la barra de contenidos, en la tabla de contenidos, pero no lo estoy viendo aquí. Para ello tengo que ir a georeferencing y le voy a dar fit to display. Con lo que esto me va a acomodar todo, el JPG en este caso, toda la imagen a la vista que tengo. Como veis, además no está en el color original. Este JPG me ha hecho una transformación. Para ello tendría que ir a la capa de propiedades, a simbología. Y aquí en el tipo le voy a poner none y desactivar Apply Gamma Stretch. Y ahora tengo el color original del JPG. Vamos a salvarlo, esto, en un proyecto. Yo ya tenía creado aquí. Vamos a salvar. Porque nunca se sabe lo que puede suceder durante un proyecto. Bien, he cambiado la capa base porque me estaba dando problemas del contorno por esta. Pero veis que... Vamos a darle fit to display. Y veis que esta parte de aquí correspondería con esta de aquí. Incluso veis que está más ampliado. Todo esto es para que luego la georeferenciación sea un poco más rápida. Ya podría empezar a mover puntos por aquí. Pero a mí me gusta aproximarme lo más posible a lo que es la realidad, la georeferenciación, antes de empezar a poner puntos. Entonces aquí yo movería... Después de hacer fit to display, que habéis visto cómo aparece el tema. Entonces este punto, intuitivamente, por aquí es donde quedaría al hacer fit to display nuevamente. Vamos a hacer fit to display. Y veis que, bueno, me he pasado un poco para abajo. Vamos a subirlo. Vamos a darle fit to display otra vez. Y más o menos la escala, más o menos, pues se mantiene. Vais a ver que luego esto, bueno, a medida que vayamos poniendo puntos, se va a ir modificando. Entonces sobre esta colocación, que es muy burda, pero ya podría yo ahora empezar a hacer zooms. Y, bueno, a ver, los ríos, de hecho, los puedo poner encima también para que me sirvan de guía. Y entonces vamos a hacer zooms y empezar a mover, a mover puntos. Hay que buscar puntos comunes para nosotros poder ubicar esos puntos. Como veis, por ejemplo, los ríos los voy a aumentar. Vamos a cambiar de tamaño para verlos mejor. Y vamos a ver esta parte de aquí, que es esta barriga de aquí. Y este punto de aquí es este quiebre de aquí. Podríamos empezar a poner un primer punto a este quiebre de aquí. Entonces la cuestión es que el primer punto va a ir sobre la imagen raster. Y veis que luego me aparece una línea y clicaría sobre el siguiente punto donde debería ir la georreferenciación. Y ya veis que me lo ha movido. Incluso queda, bueno, este es el primer punto. Quedan muchos puntos por agregar. Pero podríamos ir ahora guiándonos quizás por los ríos, por ejemplo. Aquí veis que tenemos este punto. Clico aquí y correspondería con este punto, con este punto aquí. ¿Vale? Vamos a añadir otros puntos en otros extremos. Lo ideal es añadir puntos en los extremos primero y luego ir añadiendo bastantes puntos por el medio. Aquí en estas ventanitas vais a ver la información de los puntos y el error que pueda llegar a tener. Que pues obviamente cuanto más bajo sea el error, pues mejor, más bien estará hecha la georreferenciación. Cuando tengamos muchos puntos podríamos escoger en el método de transformación. Pero cuidado porque depende del método de transformación. Si no hay muchos puntos, la imagen puede transformarse en un desastre en el sentido de deformación. De deformar muchos puntos donde no haya información, por ejemplo. ¿Qué más? Busquemos algún punto interesante donde podamos vincular. Aquí tenemos, por ejemplo, este río. Este punto es este de aquí. Vamos a clicar aquí. Y como veis, pues es de ir buscando puntos para puntos de control y mover la imagen raster a él. Voy a ir poniendo puntos. Voy a pasar un poco más rápido a esta parte. Yo voy a ir poniendo varios puntos y cuando crea que más o menos está bien, pues mostramos el otro método de introducir directamente la coordenada. Yo voy a introducir varios puntos más. Bien, bueno, podría seguir poniendo un montón más de puntos, pero bueno, si no esto se va a alargar también demasiado. Vais a ver aquí que he puesto 10 puntos y aquí veis que ahora cuando tengo más puntos puedo hacer muchas más opciones de transformación. Probad, probad a ver cómo resulta, pero la cuestión es que aquí tenga que haber el menor error posible. Aquí está, bueno, 75, hay algún punto que se va más que otro. Pero cuidado porque si ahora pongo, por ejemplo, segundo orden, sí ha bajado el error, pero veamos que no se distorsione demasiado el tema, ¿vale? En este caso, pues vayó que no. Vamos a desactivar ahora las capas que he estado usando y en cualquier caso, por los puntos, por el número de puntos que he añadido, yo lo dejaría en el primer orden. Bien, aunque sí, es cierto que ha reducido el error en algunos lados, pero es probable que donde no haya puntos me lo haya movido demasiado. Esto tendréis que verlo vosotros. Vale, y para finalizar, ahora yo le daría a Update Georeferencing y al darle esto me quedaría ya fijado esta georeferencia. Ahora está pensando, pero ya la imagen, luego si vais a la carpeta donde está esta imagen, que era solo un JPG, ahora va a tener otros archivos asociados, que son los que conllevan la georeferenciación. Si vais a la carpeta donde estaba. Bien, concretamente este es el JPG y veis que ya tengo otro archivo aquí y otro archivo aquí. Que esto, pues como digo, ya está asociado a la georeferenciación. La otra opción que tenemos es añadirlo sabiendo la coordenada. Por ejemplo, tenemos perfectamente ubicado aquí la coordenada X y Y en una cruz. A ver, aquí ni se ve. Por aquí está. No se ve bien. Ahí estaba. Entonces lo que podemos hacer es, me sitúo aquí, podría hacer más zoom todavía, para ser más preciso, pero bueno. La intención es lo que cuenta. Ahora clico, como si fuera a mover este punto a otro lado, como hemos visto anteriormente, pero le doy clic derecho y se me aparecen estas opciones. Le doy input XY y aquí ahora le puedo introducir en la X 640.000.000 y en la Y, este valor de aquí, 300.000.000. Le doy enter y veis que ha habido una modificación. Y lo mismo con los demás puntos. Vamos a ir. Voy a pasar también en velocidad rápida para que veáis los demás puntos. Aquí tenemos este, pero tenemos otros puntos donde tenemos la coordenada. Y podríamos ir agregando. Bien, bueno. Ya habéis visto. He puesto cuatro puntos. Esto no ayuda mucho que toda esta zona que forma parte del raster no tenga las cursecitas, ¿vale? Porque pudiera haber georreferenciado mejor. En cualquier caso, habéis visto los dos métodos. Arrastrando el raster a una capa de referencia o colocando directamente la coordenada. Ahora, igualmente, pues yo le daría update georreferencing, ¿vale? Y tendría ya actualizado mi capa georreferenciada. Así que cuando cargara esta imagen en otro proyecto, ya me saldría colocada en su sitio. Espero que os sea de utilidad esta herramienta de georreferencing y la uséis en vuestros proyectos. Además, le voy a hacer un equipo.